Hubo una reunión de senadores con los ministros de gobierno y de Hacienda, con Farías y con Saglione. El tema dinero. Repecuten las arcas municipales. Y los senadores le llevaron el problema de 14 administraciones con problemas en pagar la cláusula gatillo. Entre esas está Fray Luis Beltrán, con problemas para pagar la cláusula gatillo. Las otras son Coronda, Ceres, Casilda, Carcarañá, Funes, Pueblo Ester, Chabás, Puerto Gaboto, Maciel, San Justo, Empalme, Villa Constitución, Galvez y Zaguier. 15 localidades, entre ellas Fray Luis Beltrán, no saben cómo van a hacer para pagar la cláusula gatillo. Esto lo expresaron con Saglione y con Farías, los ministros de la provincia. Los senadores, Traferri, obviamente, Michlin, de San Cristóbal, Capielo, de Rosario, Miguel González, de la capital, Osvaldo Sosa, Alcides Calvo y Rubén Pirola, de las colonias. Todos expresando la preocupación porque estos municipios, nos preocupa lo de Beltrán porque está en nuestra área de cobertura, no saben cómo hacer para pagar la cláusula gatillo. Tras la reunión de estos senadores de cada uno de los departamentos, con Farías y con Saglione, quedaron en seguir conversando, pero no hay, hoy, ¿qué día es? 15. 15 de agosto, exacto. No hay una alternativa para que estos 15 municipios y comunas puedan pagar la cláusula gatillo a partir de septiembre próximo. Quedó como sugerencia, la sugerencia de algunos intendentes, presidentes comunales, de utilizar un dinero reservado a la ejecución de obras para pagar sueldos. Pero eso no lo quiere el Ejecutivo Provincial. Una cosa es para obra, otra cosa es para sueldos. Y claramente las partidas no se pueden afectar de un rubro para con el otro. Así que Beltrán, que viene ya hackeado desde la asunción de Cominelli por la herencia recibida, recordemos lo que ha padecido económicamente el municipio de Beltrán, se las verá en figuritas a la hora de poder cumplir con la cláusula gatillo. Esto es lo que expresaron los senadores para con 15 ciudades y comunas de la provincia de Santa Fe. No saben cómo pagar, no saben cómo hacer frente a la cláusula gatillo. Entonces automáticamente llegó y cuando nos enteramos de esta noticia le mandé un mensaje de WhatsApp a Traferri, cerca del mediodía, y el senador me contestó mil disculpas, estoy reunido con Omar Perotti, con el gobernador electo de la provincia de Santa Fe. Así que a lo mejor mañana podemos tener datos de esta preocupación que Traferri llevó por el tema Beltrán con el resto de las comunas y municipios y también conocer la reunión con Omar Perotti, el gobernador electo. Recordemos que el ex intendente San Lorenzo, hoy senador departamental Armando Traferri, integra la mesa chica del grupo que está manejando la transición desde la salida del gobierno socialista hasta la llegada del partido justicialista de la mano de Omar Perotti el próximo 10 de diciembre a la gobernación provincial. Así que bueno, mucha preocupación ahí en Beltrán para ver cómo se hace para cumplir con la cláusula gatillo de cara al segundo semestre del 2019. Gracias por ver el video.